Diga buena, sí, sí, ah, Tony Pui, Daniel Álvarez, más fino con la, más fino con sí. Hace rato que estoy pa' decirte que esa pieza no es cualquiera y tú no eres el que manda. Anda. Hace rato que estoy pa' decirte que con esa mala cara te van a decir, vas a andar. Vas a andar. Si quieren que te mimes mejor, ah, bueno, tú tienes que dejar el vacilón. Ponte en serio, bebé. Dale cariñito a esa nena, póngate bonito, muchachos y yo. Ponte cerrado, pique que te quedas fuera. Te vieron me partiendo y por la calle me ha regalado. Deja en la trasnocha, verás que en la cara se te ve. Pasan la noche entera dando guerra en un bebé. Deba lo que tiene mucho, una cintura y un no sé qué. Cuando se te vaya con otro Después no venga con tu llante en ver Hace rato que estoy pa' decirte Que esa pieza no es cualquiera Y tú no eres el que manda Hace rato que estoy pa' decirte Que con esa mala cara te van a decir pa' janta Si quieres que te mime mejor Tú tienes que ver en el vacilón Dígale cariñito a esa nena Dónde te es bonito muchachosito Ojo Ey, tu sueño mío que te queda afuera Ojo Eh, eh, la verdad que tú eres un salado Invocao Rebatiendo Desatao, tao Invocao Y ahora mira, escucha lo que te digo pa' decirte Compóstate Compóstate Que te van a ser un bebé Pa' que se vaya a mirar tu foto Y se te calente la red Compóstate Pa' que suene Que te van a ser un bebé Que tu andal no fue arrebatado Con la calle y sin papel Compóstate Que te pasa que tú tienes Con la mano arriba Rico, rico Compóstate Que te van a ser un bebé Oye Y prepara la gana Compóstate Sácalen con tu foto Compóstate Hola Que te van a ser un bebé Dice Mira lo que se ha formado Con tu espelote Para levantar la fatiga Y deja que la pieza se jode Y ahora Todo el mundo canta Todo el mundo canta Que canta bonito Para que se la tenga fría Canta la vida Agua Y todo el mundo repite De cura y con la mano al aire Oye Pa' que tú la voces Pa' que tú la bailes 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 ¡Gracias!